Cuántas noches he soñado Que ella se acercaba al día Que ella se acercaba al día Cuántas noches he soñado Que ella se acercaba al día Cuántas noches he soñado Que ella se acercaba al día Que ella se acercaba al día De tenerte frente a frente Llegamos anhelando este acto Aunque yo comprendo que vuestro tiempo es oro Y que siempre va a ir deprisa Porque todo el mundo prefiere Y está pendiente del santo Pero llevamos mucho tiempo preparando este humilde Y pequeño acto Y yo quiero deciros en nombre de todos los ancianos Aquí los tenéis Muchas gracias una vez más Que os acordéis de nosotros Y que os acordéis de la tercera edad La tercera edad de Surriana Cada vez mayoritaria Como consecuencia del aumento De la vida actual La tenéis a vuestra disposición Estamos trabajando para hacerlo bien Y vosotros sois unos fieles y auténticos colaboradores del acto Yo quisiera que uno de ellos De los que tenemos el mejor estado físico y mental Sea el que este año os haga entrega Del presente de un pequeño ramo de flores Para que os acordéis siempre de nosotros Muchas gracias a todos Y que seáis muy felices Y tengáis un buen día Yo aprovechando tus palabras Quiero decir que La hermandad tiene asumido ya Todos los años El visitar a los abuelitos Y es uno de los actos Más bonitos que tenemos nosotros Por lo entrañable que es Ojalá Ojalá Que el año que viene Todos los abuelitos Estén aquí con nosotros Y nosotros podamos estar con ellos Para celebrar esta parada Como tú dices Muy pequeñita Pero que es muy entrañable Gracias a vosotros Pero yo quiero deciros Que vuestro auténtico prójimo es este Que no lo dejéis Que aquí lo tenéis todos Deseando veros Muchas gracias a todos Vale Esto es para una señorita Eli, vente para acá Venga, ven para acá ¿Cómo está? Recime, recibe tu ramo tú ¿Esto para qué? Ah, al cancho Ahí está Muy bien El año que viene Nos encontramos aquí todos Que no me falte nadie, volveremos a brindar Que lo pasen muy bien ¿Ayer no cogiste? ¿Ayer no cogiste? ¿Cuántas no se le pedió a ese dios que está en el cielo? ¿Cuántas no se le pedió a ese dios que está en el cielo? ¿A ese dios que está en el cielo? Ayúdame a ese camino, que sin verla yo me muero Ayúdame a ese camino, que sin verla yo me muero Madre mía, no sé qué ha hecho conmigo Madre mía, que hasta yo pierdo el sentido Pastora de mi vida Cuántas no se ha imaginado la candela y el relente La candela y el relente Cuántas no se ha imaginado la candela y el relente Cuántas no se ha imaginado la candela y el relente La candela y el relente Relando a mí sin pecao, rodeado de toda mi gente Relando a mí sin pecao, rodeado de toda mi gente Madre mía, no sé qué ha hecho conmigo Madre mía, que hasta yo pierdo el sentido Pastora de mi vida Cuántas no se ha llorado Si un año tú me faltarás Si un año tú me faltarás Cuántas no se ha llorado Si un año tú me faltarás Cuántas no se ha llorado Si un año tú me faltarás Si un año tú me faltarás Me ahogarías en mis penas Si un año tú me faltarás Me ahogarías en mis penas Si un año tú me faltarás Madre mía, no sé qué ha hecho conmigo Madre mía, que hasta yo pierdo el sentido Pastora de mi vida No se me faltarás Mamá Pastora de mi vida Pastora de mi vida Algunas oldias Adiós Si, por favor ¡Gracias! ¡Gracias!